La mañana del sábado presagiaba que habría lluvia, como lo señalaban los pronósticos, sin embargo, nadie esperaba que se manifestara con la fuerza, intensidad y duración en que se presentó desde las 12.37 horas. Desde las 12.30 horas comenzó a reciar el viento, las nubes se tornaron muy oscuras y pocos minutos después, las primeras gotas se hicieron presentes, intensificando su fuerza en cuestión de segundos, ocasionando la caída de algunas ramas de árboles y anuncios publicitarios. La fuerza con la que caía el agua alrededor de las 12.45 horas, aunada a la velocidad del viento, hacía que los conductores tuvieran poca visibilidad, por lo que muchos comenzaron a encender las luces. Poco antes de las 13 horas, en la zona centro, en el costado del canal de las saldúas, automovilistas preferían detener la marcha ante la escasa visibilidad del camino. A las 13.04 horas, comenzó a disminuir hasta que tres minutos más tarde, paraba por completo. En la madrugada del día de hoy, se presentaron más lluvias, menos intensas que las del mediodía del día anterior. Sin embargo, causaron más encharcamientos de los que ya existían. Con información de Juan Moyle, para Mañana TV, Lucero Luna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!